Los sitios turísticos del departamento del Guaviare fueron proyectados en la emblemática Torre Colpatria en la ciudad de Bogotá. Sobre este importante hecho para el Guaviare habla el gobernador Jason Rojas. Pedro Salazar Castillo, funcionario de planeación de la corporación CDA en el departamento del Guaviare, habló sobre la construcción del plan de acción institucional PAI y el plan de gestión ambiental regional PEGAR. El plan de gestión ambiental regional es un instrumento de largo plazo, 12 años, que marca la ruta para la gestión ambiental no solamente de la corporación, sino de todas las entidades que hacen parte del SINA. Comunidades que tenemos responsabilidades compartidas en la gestión ambiental. El veedor comunitario Jorge Avendaño hizo reparo sobre la pavimentación Retorno Calamar. Al parecer ellos no nos han entregado documentación para verificar, pero nos dicen que ya tienen un recurso asignado. Lo que se manifestó por Calamar es que por favor tengan en cuenta el mantenimiento, porque la vía de libertad Calamar está imposible. Siga todas las noticias en redes sociales. Búsquenos como Guaviare Estéreo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.